¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. En este tutorial estaremos utilizando las máscaras para hacer este tipo de transiciones en Adobe Premiere Pro. Bien, ya aquí en Premiere tengo importado los clips de videos que voy a estar utilizando. Así que voy a arrastrar el clip de video en el cual hago este movimiento y voy a utilizar en este caso el lente de mi cámara para hacer una transición utilizando las máscaras. Muy importante, en este caso por ejemplo mi video está grabado en 2.7K por lo tanto voy a ajustar mi video al tamaño de mi secuencia y es importante que si hago esto anide mi clip de video. Le doy clip derecho y le doy a anidar. Muy bien, y ahora por debajo de este clip de video voy a colocar también este pedacito el cual me va a ayudar a hacer esta transición. Bien, esto es relativamente sencillo. Voy a buscar un cuadro en el cual quiera que empiece mi efecto. En este caso voy a elegir este cuadro en específico. Y lo que haré será aumentarle la velocidad utilizando las rampas de velocidad. Vean aquí voy a darle clip derecho en el iconito de FX y por defecto siempre está activada la opción de opacidad. En este caso le voy a dar reasignación de tiempo y velocidad. Hay un tutorial respecto de cómo utilizar esta opción de velocidad pero ahora simplemente lo que haré será ubicarme más o menos en donde quiero que empiece mi transición. Presiono la tecla control en mi teclado. Se van a dar cuenta que al acercarse a la línea de velocidad el iconito va a cambiar a una flechita blanca con un símbolo de más. Hago clic y se crea este keyframe al cual si me acerco como pueden ver aparecen unas flechitas que me indican que puedo separarlo. Hago clic y vean si lo arrastro estoy creando o más bien estoy partiendo este keyframe. Ahora lo que haré será ubicarme en esta parte de la línea de velocidad y voy a subirla hasta un 200%. Como pueden ver el porcentaje me parece entonces es súper sencillo más o menos lo voy a dejar por aquí y ya tengo esta rampa de velocidad. Aquí puedo ajustarla un poquito más darle un poquito más de separación y ahora sí ya me parece que queda bien esta rampa de velocidad. Ahora sí ya puedo empezar a trabajar con las máscaras. Me voy a ubicar a este cuadro específicamente en donde ya quiero que vaya cobrando vida mi efecto. Voy a ir hasta controles de efectos teniendo seleccionado mi clip de video. Voy a jugar aquí con las opciones de opacidad. En este caso voy a elegir la opción de crear máscara de elipse. Al aplicar automáticamente vean ya me está creando esta máscara la cual si me ubico en el centro puedo manipularla. Pero en este caso vean voy a agarrar uno de sus puntos y manteniendo presionada SHIP voy a hacerla más pequeñita tratando de ajustarla al tamaño del lente de mi cámara. Ahora lo que haré será vean en las opciones de máscara voy a darle en este botoncito que dice invertido. Y aquí en las opciones de ajustar en mi monitor voy a ponerlo en un 150. Y con estos sliders vean puedo moverme más libremente y ahora sí ya puedo trabajar mucho más cómodo. Entonces lo que haré será esto hacerlo aún más pequeño tratando de ajustarlo al tamaño del lente de mi cámara. Aquí el calado de mi máscara también lo voy a poner en un 5%. Y ahora sí ya puedo agarrar libremente estos puntitos para ajustarlo al diámetro del lente de mi cámara. Muy bien, por aquí me parece un buen inicio. Y ahora sí vean voy a activar los relojitos en trazado de máscara y en calado de máscara para crear los keyframes y empezar con nuestra animación. Cuando perdamos la visualización de nuestra máscara lo único que tenemos que hacer es pinchar en donde dice Máscara 1 para volver a verla. Y ahora sí vean voy a hacer clip aquí en la agujita de mi timeline y voy a ir avanzando cuadro por cuadro. Avanzo un cuadro y la idea es que tengo que ir ajustando mi máscara al tamaño de mi objeto. En este caso el lente que tengo en mi cámara. Vean aquí nuevamente pincho en la agujita de mi línea de tiempo voy a avanzar dos cuadros y nuevamente voy a ajustar de esta manera. Nuevamente pincho aquí avanzo un cuadro me parece que está bien en este caso y voy acomodando. Avanzo un cuadro más aquí me ayudo con los sliders y vuelvo a acomodar. Aquí el 150 ya lo puedo poner en un 100 y ya puedo ir visualizando de mejor manera y sigo haciendo el trabajo de ir acomodando la máscara a la circunferencia del lente. En este punto también ya puedo aumentar el calado que estaba en 5 a un 10 y sigo avanzando otro cuadro y sigo acomodando. Otro cuadro aquí le voy a dar ajustar porque ya está a un tamaño bastante fácil de manipular. muy bien y el calado ya puedo aumentarlo a un 20 ya casi estamos terminando y ajusto. Ya aquí voy a dejar solamente las esquinitas un poco oscuras de esta manera y en el siguiente cuadro ya voy a quitar toda la máscara voy a darle ajustar a un 25% y esto lo voy a hacer ya totalmente grande para visualizar totalmente el video que estoy revelando. Y bueno esto lo voy a ajustar y vean si le doy play ya tengo este efecto. Ahora lo que haremos será acomodar aquí esta parte vean aquí inicia la animación de nuestra máscara entonces voy a agarrar el clip de video en donde tengo la máscara aplicada presiono la tecla C o agarro la herramienta de recortar en mi teclado corto y a este primer clip de video a este pedazo voy a eliminarle la máscara selecciono y elimino y ya no se ve esa manchita negra en mi video. Y bueno vamos a darle un último toque a este efecto voy a buscar aquí en mis efectos el efecto de distorsión de lente lo aplico a mi clip que tengo por debajo que en este caso son estas cascadas y desde el punto en el que ya no tengo esta viñeta formada por el lente de la cámara vean voy a contar 1, 2, 3, 4 cuadros y teniendo mi clip de mi cascada seleccionado vean aquí está el efecto de distorsión de lente voy a activar aquí el relojito en la opción de curvatura a partir de aquí voy a retroceder unos 5 cuadros y la curvatura la voy a poner en un menos 60 por ahí vamos a ver cómo queda creo que ahí me gusta cómo se ve me parece que tengo que retrocederlo unos cuantos cuadros a ver me voy a buscar en este último cuadro de la curvatura voy a retroceder unos 2 cuadros el siguiente keyframe también lo voy a retroceder unos 3 cuadros a ver ahora ahora sí ahí me gusta cómo queda el efecto y bueno vean ahora sí si le doy play ya tengo lista mi transición utilizando las máscaras amigos no olviden apoyarme suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial en el canal tengo un montón de videos que seguramente te pueden ser de mucha utilidad por aquí te dejo un par conmigo será hasta un próximo video bendiciones chao